Hola amigos, les habla su amigo Miguel Mosto, los invito a acompañarnos en la presentación de Cienciano este miércoles 25, frente al Bolívar de la Paz, ahí nos vemos. Este 25 de Enero, 7 de la noche, presentación del Cienciano, 2012, el papá de América, enfrentará al Bolívar de la Paz, Bolivia, será una fiesta de luces y sonido, choque de altura, Cienciano vs Bolívar. Miércoles 25 de Enero, vamos todos al estadio, entradas Norte y Sur, 10 soles, Oriente Occidente, 15 soles, butacas, 30 soles, adquiera sus entradas en Mercados Orión, La Canasta, Fotoestudio Olivares, Colegio Ciencias y Boleterías del Estadio.